¿Para qué me sirve el vino si no logro aborrecerte? Todo se me ve en quererte, que maldito es mi destino La puntada que tuviste, te ha de arder toda la vida Porque llevo aquí una herida, que alevosamente abriste Que puntada te alcanzaste, pérfida mujer Al dejar abandonado todo mi querer Que puntada te alcanzaste, pérfida mujer Al dejar abandonado todo mi querer Eres linda, eres bonita Lástima que seas tan loca Eres como las campanas Todo llega y te toca Has de regresar conmigo Arrastrándote en el suelo Toda mula descarriada Vuelve siempre al bebedero Que puntada te alcanzaste, pérfida mujer Al dejar abandonado todo mi querer Que puntada te alcanzaste, pérfida mujer Al dejar abandonado todo mi querer Al dejar abandonado todo mi querer Que puntada te alcanzaste, pérfida mujer Al dejar abandonado todo mi querer Gracias.